Continuemos en este segundo día de la semana, iluminados por la maravillosa, prestigiosa, eterna Palabra del Señor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, de los versículos 1 a 11. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu Enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Glorificar al Señor. Glorificar a Dios en Jesucristo. Glorificar a Jesucristo es glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar? Es precisamente hacer que la gloria de Dios, que la alabanza y las maravillas de Dios vayan cada día resplandeciendo en el mundo. Miren ustedes, esta floración y esta variedad, esta hermosura de la naturaleza, luce, es espléndida, pero podría no haber nada más que un pastal. Y aún ese pastal ya glorificaría, ya estaría dando un testimonio de que existe la vida. pero cuando hay ya semillas y que van dando esta variedad y esta belleza, pues hay una mayor y un mayor crecimiento de esa gloria, de esa vida, es glorificar a Dios, es hacer que su nombre, su palabra y su amor fructifique en muchos y está dando cada día más y más. Por eso quien no ama, dice San Juan, está muerto, no está glorificando a Dios, porque no tiene nada, porque está seco. En cambio, glorifica a Dios, aquel que se preocupa para que la gloria de Dios crezca y por ello, por buenas obras. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Milagros? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cosas raras? Pues que no. Porque el hecho de que tú estés dando amor en tu hogar, de que estés cuidando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y juntos estén creciendo el amor. Eso es glorificar el amor de Dios. Eso es estar haciendo de este mundo un mundo mejor, porque así lo dice Jesús. Ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Nosotros estamos en el mundo, pues demos gloria a Dios. ¿Cómo? Haciendo glorificar su amor, su gracia, su presencia. hacer que todo el mundo comprenda que seguir a Dios, creer en Jesucristo, es algo bello, es lo mejor, es algo estupendo que nos puede suceder. por eso que el mundo se plenifique con la obra de Dios, que a través de nuestro sencillo, casi aparente trabajo, podamos estar reluciendo, y al menos haciendo que siempre se recuerde al Jesucristo, se le alabe y estemos gozosos de estar con Él y para Él. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.